Lo que hicieron fue destrozarla, la destrozarla, totalmente, y cuando ves las fotos antiguas y tal, pues te quedas, ¡pum!, y dices, ¡madre de dios! Con muchos, ¿verdad? Y ahora viene recuperabilidad, porque ha habido, por ejemplo, piezas, yo no quiero mucho de obra, pero ha habido piezas de estas que se ve que ya no se fabrican, por más llenas que quieras, ya no se fabrican. Y cosas de estas, mira, otro de los servicios de la utilidad nueva, el agua para toda, no solo Barcelona, sino todo el, como se dice, un metro pinto, que llega hasta Tarragona el agua. O sea que, sí, todo lo que hay, veis, ¡pum!, 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 como es que aquí somos... Sí, es decir, pero aquí en contra no nos han dado ningún tipo de ventaja, con todo lo que el barrio se va a hacer. No, pero aquí hay un problema granísimo que es el que he comentado, pero sí mismo. ¡Granísimo! ¿Por qué? Porque hay que estar fuera y lo que... ¡tant se enfoca! Es que además vemos que estos nanos están a trancar una cosa, y están los padres allá sentados, y no les diuen re. No hay identificación, no hay identificación del barrio. Aquí ocurrió una cosa muy graciosa, aquí fue una cosa muy graciosa, todo esto era un pina, todo esto eran pinos, los pusieron, letreros, vamos a plantar más pinos, vamos a plantar pinos y tal. Lo que hicieron fue quitar toda la orina y ahí se acabó todo. Y digo, pero sí, se dijeron que iban a plantar pinos, iban a hacer más... Se estrella para unas obras y tu maneras a la pula. Más energía, más verde, ¿no? Bueno, quitaron todo esto y ahí se ha quedado. Esto es lo que hicieron para acabar. Ahora acabamos. Quina relación, señor. He dicho que el Paco ya está relacionado... Sí, pero bueno, pero... Hay relación, porque es que esto es muy divino. Había relación, Rocky, ¿qué relación hay ahora a la pula? Hombre, no solo. Yo por ejemplo subí a mucha gente por... ¿Para el castillo? Para el castillo, porque suben por el caminito, por aquí... ¿Qué, el caminito por aquí? No. A ver... Por aquí... A ver... Esto... No, que es hasta aquí. Eso es. Eso es. Sí, el Camino de las Aiglas. El Camino de las Aiglas. Por aquí. Por ahí subes para arriba, luego... Vas para el castillo. Y subes hasta el castillo. ¿Qué haces por aquí? Exacto. Venimos por aquí, subimos, por aquí... Y diríamos, esto es lo que es la mina de la ciudad... Pero todo lo que iba... La mina de la ciudad... Sí, por ahí, por arriba... Pero toda la muñeca... Hasta el castillo... Que es el recorrido... Que debería decir Pedro... Es el mirador. Este es el mirador. Este es el mirador. El tramo este... Ahí llegó. Eso es el mirador. Este es el mirador. Y el castillo está aquí. El castillo... No está... Sí, está Mesa Montt. Está Mesa Montt. Pero ahí está lleno de bloques ahora. Toda esta zona ya no está. Toda esta zona de monte ya no está ahora. Sí... Bueno, ahí... Todo esto... Todo esto... Hasta aquí abajo... Hasta el Ateneo... Todo está como está, ¿eh? Hombre... ¿Cómo que no? ¿Dónde está la calle Nou Barris? Que tira para arriba. ¿Dónde está? ¿Dónde está la escuela? No Barris está aquí. Es esto, No Barris. No Barris es esto. Ahora sí es. Vamos de limite y limite que ya se nos están controlando y mirando los ojos. A ver... Abans sí que vivíem de... Abans... Abans... Els nanos... Sí que... El nostre lloc era la muntanya. Era la muntanya. Per què? Per què? Per què? Per què? Perquè feien cloves... Ens anàvem a Castell, agafem pinyes, anàvem a agafar madronyos... Tot això, avui en dia el jove no ho fan. Per problema de l'estructura o per problema dels seus valors? Per problema dels valors de la... Això, perquè hi ha hagut una gent... Ell sí que ho farà perquè té records de quan era jove i sí que porta a ser un nec. Però molt... Vull dir, la muntanya... Està i el Castillo. Abans no hi havia res construït abans de res que ell. Ara sí que estan construït. És a dir, que abans l'única... L'única moment de joc per jugar que teníem era la muntanya. La muntanya. Vull dir, no teníem altra cosa. I ara... Ara... Està aquí, Corserola. Ja veis, el ayuntament... I la puertes. I la puertes. I la puertes. I la puertes. I concretament jo vaig dir... Procure. En un dia d'un dia vaig dir... Oye... I... 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 Hay muchos locales cerrados, la facilidad es la gente que pueda abrir negocios y la gente vaya a comprar al lado de casa. Porque ahora mismo toda esa zona... Nosotros imaginamos, por ejemplo, poner en el cole que quieren llevar a los alumnos a un trozo de conservadora para decirle, esto es bueno. Venga, hay que trabajar con el trabajador. Hay que integrar con los alumnos.